Año de pelo largo, sin preocupaciones. ¿Sale? ¿Sale el show? Aquí viene el show de Fabián Marquis y su banda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? No me digas que tú no me quieres más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En la competencia por ver quién cuenta el peor chiste, la cosa está re pareja. Va José, mi amigo, va al zoológico y dice ¿Dónde queda la jaula de los monos? Y si no sabe volver, ¿pa' qué sale? ¿Cómo llama una rana a Bob Marley? Reggae, reggae. Iba el león por la selva y se cruza el conejo. Y le dice, ¿cómo te llamás? Conejo. Saca una libreta y lo anota. Conejo. ¿Y por qué me anota? Porque yo te anoto y después te como. Bueno, dice el conejo y se va. Y sale y se cruza un cocodrilo. ¿Vos cómo te llamás? Cocodrilo. Saca la libreta y lo anota. Cocodrilo. ¿Y por qué me anota? Porque yo te anoto y después te como. Bueno. Sigue caminando el león y se cruza el burro. Y le dice, ¿y vos cómo te llamás? Burro. Y saca la libreta y lo anota. Dice, burro con velar. Burro. ¿Y por qué me anota? Porque yo te anoto y después te como. Y yo te empomo. Y yo te borro. Ganador oficial, arriba. Hola. Hola, Karen. ¿Cómo anda el tiempo? ¿Cómo les fue? Bien, más. ¿Cómo anduvo el tema de los chistes y los centros de mesa? La verdad que es el sábado, burro. Bueno, quieren ser los puntos, Mayma. Sí, hemos puesto. Queremos ser los puntos, ¿verdad? No, 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 no. Porque si no, se va. Ah, no, dice dos. Nada, nada. Puntos para Oh Yeah, 48. Oh Yeah. Gracias. Te dije que estaba lindo esto, ¿eh? Las chicas muy, pero muy monas. Les mando un beso grande y felicitaciones porque vendieron cuatro veces más que el sábado pasado. Ahí nos vamos a ir a la pausa, pero acordate que podés seguir votando. Mandá tu SMS al 7857. Envía la palabra BARESPACIO y el número de equipo al que querés votar. Con el 1, Conan. Con el 2, Oh Yeah. Con el 3, Los Piratas. Y con el 4, Los Q2. Y también el voto telefónico a través del 0908-1500 y seguí las instrucciones. Acordate que tenemos un año de Pilsen gratis que te está esperando todos los jueves. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos porque tenemos mucho más Playa Bar TV. Amigos, aprueba. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Profales para laолетicana nacional. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. En el bloque anterior vimos a los piratas y a las chicas oh yeah que la verdad que la remaron de verdad. Hicieron muchísimos más puntos que la semana anterior. Ahora llegó el momento de ver a los equipos líderes. Primero vamos a ver a los Conan. Vamos a ver si este equipo logró alcanzar a los Q2. ¿Quieren verlo? Ahí está el acting de nos Conan este sábado. Mirá. ¿Qué vamos a ver hoy aquí? Vamos a tener de todo un poco. Vamos a tener mucha fiesta. Maury va a tocar algo ahora. Maury se va a dar un par de mitas. Va a tocar un par de mitas. La verdad se va a decir porque es muy buen músico. Y además tenemos gente que nos va a escuchar, nos amigas. Así que. ¡Hinchada, hinchada! Las olímpicona también va a ser. Algunos jueguitos. Y además tenemos al señor con su vestuario. Las olímpicona vamos a tener y un par de jueguitos. Santi por ahí demostrando sus habilidades físicas. Están prontos entonces. ¡Ya va a arrancar! ¡Arrancar! ¡Vente! ¡A comprar cerveza, por favor! Los chicos arrancan con todo. Parece que ya le agarraron la onda al funcionamiento del bar. Sí, dos por uno. Cantámelo nada más. Dámelo, ¿está? Bueno, acá me pidieron dos. Dámela. Santi, vas, ¿para vos? ¿Cuatro birras? Sí. Dos por uno, no. Cuatro birras. Los Conan se trajeron tremenda hinchada. ¡Ah, no! Dos cervezas, por favor. El amigo de la vila, dos cervezas chilos más todas. Yo sirviendo a lesa a ustedes, Evo. No, no. Evo, dale, dale. ¡Amane la playa a ver si recuperamos a alguien, viste! Amigo, lo necesito arriba. No, pero es que te quiero hacer el cambio. Si me haces el cambio, tranzamos. Tranzamos, tranzamos. ¿Vamos? Fritos no. Fritos no. O sea, darnos otra cerveza. Bien, qué lindo. Muchas gracias. Qué buena sonrisa tiene la chica. ¡Está vaca! Tres bocatas. Tres bocatas. ¿Están cómodas también? A las hornas van a servirlas. Quiero pedir un fuerte aplauso para Mauricio de Migaja, que nos va a dejar un temita. ¡Vamos, Colo! They don't need to go outside. But baby, you hardly even notice when I try to show you this. They don't end, I don't mind. ¡Embigo! ¿Quién tiene ganas de ganarse una cervecita? El que le gane una pulseada se va a estar ganando una vida. ¿Te acuerdas? ¿Tenemos la primera pulseada? Vamos a pedir al público acá, vamos a rimarnos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pierdo! ¡No estamos pelados! ¡Vamos, muchachos! ¡No estamos pelados! ¡No estamos pelados! ¿Tarías ganándote? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dos cervezas se ganó el caballero. Se las vamos a estar entregando. Va a haber un concurso por seis cervezas ahora. Dos vasos llenos. El que los deja antes vacíos, tomándoselos. Y sin volcarse, se lleva seis cervezas. ¡No va a haber hecho un día! ¡No va a haber hecho un día! ¡Dale, dale! Tomá, come. Está con la piensa. ¡Vacá, ven, acá! ¡Ganador! Sí, ahora. El éxito de las Olympic Conan hace que la cosa en la barra se entrevera un poco. Encárgate de cobrar las inscripciones. Es un litro de cerveza. ¿Quién la pagó? ¿Alguno? No, ninguno la pagó todavía. Nacho pagó, el de Santa Clara pagó, el de Blanco pagó. A mí no me la pagaste. Pero esa no era la que no la habías comprado vos. ¿Esta no la compraste vos? La compró él, sí. Ah, vos me dijiste que no la habías pagado. ¿Y quién te cobró hasta vos? ¿Vos le cobraste a él? Sí, ahora le cobré a él. ¿Y tú ya? Santi, vosotros. ¿Puedes controlar esto? Ya están todos cubiertos. Controlarlo, sí. Otro juego más. Quiero que miren la piscina que está ahí. Son 30 segundos y el que saque más le regalamos otro litro más de cerveza. Tiene que meter la cabeza, sacar y tirarla para afuera en la chapita. Con la boca. Preparados. Pronto ya. Sacarán 500 cada uno. ¡Tiempo! ¡No, loco! Conteo, conteo. Uno, dos, tres, cuatro, doce, trece, catorce, diecinueve, veinte, veintiuno la mía. Tíganla, tíganla. Acá venja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, quince, dieciséis. Perdiste. Diecisiete, 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 diecinueve, ocho, diecinueve, veinte. ¡Ay! Perdiste. Escúchenme una cosita, por favor. Le vamos a pedir que nos apoyen por mensaje de texto. SMS al 7857-BAR-1, al grupo Conan, o también al 0908-1500-CONAN. Por favor, apoyándonos, queremos ya que empiecen a mandar mensaje de texto. ¡Vamos, la gente! ¡Mensaje de texto! Acá el chico ya está mandando, ¿eh? Un aplauso, por favor, que ya está mandado el primer mensaje de texto. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Vamos a hacer el juego como la que está aquí, para el depotar a los vasos. El primer participante. ¡Ven, eso! ¡A ver! Para la mesa que tome más en estos últimos cinco o diez minutos que nos quedan, le vamos a dar un castillero. A esta altura, el VAR parece un partido de fútbol. Soy de Conan, de Conan soy yo. Un saludo para la mesa de la madre de Mami. Si no me apoya a mi mamá, ¿quién me va a apoyar? Gracias, mami. Tiempo, 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 tiempo. Qué cara de felices que tienen. Muy contentos. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Tengo hinchada! ¡Tengo hinchada! ¿Cómo andan? ¡Están chochos! Hinchada, vamos a decirle los puntos a Conan, ¿ok? ¡104 puntos! ¡Bravo, Conan! 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 ¿Cómo se está poniendo esto? Les mando un saludo grande a los Conan que hicieron 104 puntos. Ahora vamos a ver al equipo líder que por segunda vez consecutiva ganaron el desafío. Elegieron el horario de las 19 horas. Y yo me pregunto, ¿cómo les habrá ido? ¿Seguirán líderes? Mirá, ahí está. 19 horas, momento de que el ganador del desafío tenga su segundo bar. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué va a haber hoy? A ver, algo de música vimos por ahí. Vamos de tributos y cover. Bueno, que tengan mucha suerte. A partir de ahora, 90 minutos para atender el bar. ¡Suerte! ¡A jugar! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Ponemos unos chicles? ¿Ponemos uno? ¡Fuerte! 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 ¡Vamos! Ya escucho la voz en off de Karen diciendo, bueno, la tarde comenzó un poco vacía. Pasaron 30 segundos y no se movían las ventas. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Lo hacemos a comprar! ¿Cómo? ¿El destapador? ¿El destapador? No lo tengo yo. ¿Se arrima en el cuadrador? A ver, vamos para acá. Vamos para acá a buscar algo de gente. ¡Ya empieza la música! Vamos arriba. La gente está mega tranquila hoy. Se ve que viene tomando de tempranito, pero vamos a ver qué hacemos. Bueno, ¿vamos a animar un poco la cosa? Esto puede salir medio pifiado. Vamos arriba. Vamos arriba. Arrímense. Arrímense el fogo, muchachos. ¿Quieres subir? ¿Quieres una cerveza? Se se va, güey. Ahora, si sube, le doy. ¿Quieren arrimarse a tu maraigo? ¡Vamos! Voy a buscar más baile, boludo. ¡Esto suena un baile que vale un vaso de cerveza! ¿Quiere salir? ¿Quiere salir? Gracias. ¿Te dejo el vasito? ¿Y muchachos? ¡Esa, bueno! ¡Dale! ¡Esa es malo! 1 por 1 de cerveza. Ya mismo, los 5 primeros. Por favor, cada cerveza que compren es un punto para nosotros. Por favor, vamos, gente. Vamos a 5, creo. Bueno, venimos. Muchas gracias. En el horno, sí. ¿Quieren más gente? ¿Van a subir ahora? Estamos en el horno, hay gente. Vos, Rafa, voy a dar vueltas. Yo fui a Ojib ahí, pero... Voy a hablar con la gente conocida. No es nada. Por favor, cada cerveza es un punto. Bueno, nada. Muchas gracias. Cada cerveza es un punto. Los chicos buscan inventar algo para mejorar la venta. Cuenta, ¿cuántas? El nudo de la manereta no tenemos, ¿no? No, 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 no. Lo rencen ustedes los juegos. Y yo voy a buscar gente afuera. Acaba de ir Pablo afuera. Acaba de ir afuera. Acaba de ir afuera. Es de nueva, loco. Es de nueva. Y ponemos 4-4-4-4-4. Que la estape antes y sirva dos bases. Les empiezo a decir que vamos a hacer un pequeño concurso. Teníamos a... Renzo de Positos. Renzo de Positos. Renzo de Positos. Y Gabriel de Punta Carreta. Positos contra Punta Carreta. Es el clásico. Vamos arriba, gente. A ver, a ver. Un poquito, un poquito, un poquito. ¡Gabriel, Gabriel! Dicen que el ganador ha sido... ...el renombre. ¡Un muchacho! Vamos a rematar esto... ...con la segunda parte de la competencia. Como ustedes saben, 3 vasos son un litro, el primero que se toma el litro. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Gabriel! ¡Vamos, Gabriel! ¡Basgo Blanco Gabriel! ¡Un cuerpo al pueblo! ¡Ganador! ¡Ganador de Puntacarretas! Los diez primeros que lleguen acá 2 por 1 de cerveza 10 por 1 de cerveza O sea, los primeros diez que lleguen a la barra. ¡Cómo diez por uno, boludo! ¡Dos por uno! ¿Dos por uno? ¿Te traigo? Dos por uno. Bar, espacio cuatro, al 7-8-5-7. Bar, espacio cuatro, al 7-8-5-7. Ya veo a aquellos tres que son mis mejores amigos. Ya, mirá, los tres con el celular en la mano. ¿Vamos a la otra tanda de coger? Yo me puse esta peluca, no por cualquier razón. Es porque vamos a tocar una canción de Lenny Kravitz. Ahí. ¡Gracias, gente! Bueno, gente, necesitamos vender por lo menos 20 cervezas más. Vamos a hacer diez dos por uno, ¿está? Arrancó el dos por uno para el de Rojo, ya. ¡Un aplauso para el de Rojo! ¡Aplauso! Para vender más Pilsen, Nacho, desesperado, se manda una propuesta. Quedan 20 minutos, me tiro al agua en Boxer si venden 20 cervezas, después del dos por uno. ¿Te imaginás que estamos desesperados? ¿Por la mano? Está mucho más lento que el otro día. Por ejemplo, ir a buscar unas botellas vacías. Y ahí le decís, ¿querés otra? ¿No querés que te traiga otra? No, 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 no. ¿Me llevo esa y te traigo una fría? ¿Por qué nos agarran todos? Cerveza, ciudad y la venden, es de pesado. ¿No? ¿No? Voy hasta allá y te traigo una. Por favor. Usted es un genio. Me quiero ir con cuatro minas en la casa de acá. ¿Qué está? Voy, increíble, el tipo que me acaba de decir que la venda ahí afuera y ya vendrá. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¿Cómo le fue? ¿Cómo dice usted que le fue? Estamos así, pero la poca gente que había... La transpiración. Sudando, sudando. La poca gente que había... Sudaron la gota gorda. Sudamos, sí. ¿Les digo el puntaje? Sí, dale. ¿Sí? No son así, todo, ¿eh? Dale. El número para ustedes, 75 puntos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felicitación! Bueno, 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 bueno. Muy bien, ya vimos a los cuatro equipos atender el VAR. En el próximo bloque vamos a ver cómo quedaron las posiciones. ¿Habrá habido cambios? Ya lo vamos a ver. Pero acordate que podés seguir votando. Mandá tu SMS al 7857. Envía la palabra VAR, espacio y al número de equipo al que querés votar. Con el 1, Conan. Con el 2, OYEA. Con el 3, Piratas. Y con el 4, Q2 también. Podés hacerlo a través del voto telefónico. Telefónico, 0908-1500. Y seguí las instrucciones. Acordate que sorteamos un año de Pilsen gratis todos los jueves. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos. Estás en Playa Bar TV. Amigos apuntos. ¡Gracias! 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 Y continuamos en Playa Bar TV. Amigos aprueba. Cuarto y último bloque. Ahora llegó el momento de conocer cuál es el destino. Cuál es el premio final de este programa. Es este. Mirá. Un viaje a Puerto Plata, República Dominicana. En el Caribe, por Copa Airlines, gracias a Planet Travel. Lugar paradisíaco, espectacular. Y uno de estos cuatro grupos se lo puede ganar. Ahora llegó el momento, porque ya vimos a los cuatro equipos trabajar en el VAR. Llegó el momento de sumar los puntos a la tabla general. Hubo cambios. Entonces, acá está la tabla general. Mirá. Conan, 171 puntos que llegaron a la primera ubicación. Q2, 155 puntos. Los Piratas, 107 puntos. Y las chicas, oh yeah, en el último lugar con 85 puntos. Acordate que vos podés definir el curso de este juego. Mandá tu SMS al 7857. Envía la palabra VAR, espacio, y al número de equipo al que querés votar. Con el 1, Conan. Con el 2, oh yeah. Con el 3, Piratas. Y con el 4, Q2. También podés hacerlo a través del voto telefónico. Con el 0908-1500. Y seguí las instrucciones. Y acordate que todos los jueves sorteamos un año de Pilsen gratis. Y si vos querés conocer más cosas de los chicos, ver fotos, ver videos, entrar al foro y brindar tu opinión, podés hacerlo a través de www.pilsen.com.au. Vos y tus amigos pueden ser el quinto grupo y acompañar a los chicos en el bar. Y llegamos al final del programa. Este próximo jueves tenemos un programa. Una tensión. La cosa se pone fea entre dos equipos. Tenemos más cámaras ocultas y todo lo que no se vio en el bar. Este próximo jueves a partir de las 23 horas acá en Monte Carlo Televisión, una nueva entrega de Playa Bar TV. Amigos a prueba. Hasta entonces. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!